Veamos cómo se puede dividir de manera flexible. Dentro del recurso multimedia si calculamos en mi cole, elegimos el submenú correspondiente a multiplicamos, y dividimos de manera flexible, tanto gráfica como numéricamente. Elegimos la aplicación división gráfica con billetes. Una vez en la pantalla de presentación de la aplicación, elegimos la opción división gráfica con decimales, y pulsamos sobre el botón comenzar. Esta aplicación, introduce la división como reparto a partes iguales. No se trata de dividir números. Se trata de repartir una cantidad de dinero, a partes iguales, tal y como se haría en la vida real. Esta distinción, aparentemente sutil, es de gran relevancia didáctica. Cada vez que se pulsa la tecla espacio, o el botón nueva división, el ordenador propone, el reparto de una nueva cantidad de euros, elegida aleatoriamente, entre un número de personas previamente seleccionado. Las personas se simulan mediante zonas. Podemos elegir dividir, o repartir, entre dos, tres, cuatro, o cinco personas, zonas. A partir de estos repartos básicos los aluminos y alumnas, generalizarán el procedimiento sin problemas. Cuando se varía el número de zonas el ordenador, propone un nuevo reparto generado aleatoriamente. La aplicación cuenta con una zona de cambio que permite cambiar los billetes y monedas, que se arrastran hasta ella, de manera inmediata, por otras de menor valor, obviamente sin variar la cantidad total de dinero correspondiente al dividendo. En este caso, como se ha elegido, la opción con decimales, cualquier billete o moneda puede ser cambiado por otros de menor valor, a excepción de las monedas de un céntimo de euro. Como se puede observar, los billetes y monedas son desplazables. De hecho, el reparto se realiza correctamente, cuando se van desplazando cantidades iguales de dinero a cada una de las zonas de destino. La aplicación cuenta con una zona en la que se va generando, y mostrando, de manera, interactiva, el algoritmo numérico, que se corresponde con las acciones realizadas por el usuario y que, por tanto, no están previamente determinadas. Cada acción sobre el dinero, tiene su repercusión numérica en el algoritmo interactivo, que se va generando. Un mismo reparto propuesto, puede ser realizado de manera diferente por usuarios diferentes, en más o menos pasos, con cantidades parciales diferentes, etc. Esto pone de manifiesto que, de manera natural, el reparto es flexible y, por tanto, es flexible el algoritmo numérico, que lo describe. Es importante observar que el algoritmo generado, es un algoritmo extendido, ya que muestra todas las cantidades que intervienen en el reparto. Es un algoritmo basado en el cálculo pensado con números, y no en cifras sin significado preciso. Aquí, cada número tiene un significado preciso y pleno. Bien, realicemos algunos repartos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.